Estoy cansado, de que me seque en cara el pasado Mejor si quieres te dejo sola, parece que prefieres estar sola Estoy cansado, te doy amor y tu me das rechazo Mi corazón siempre te perdona, por la sedal siempre te perdona Por lo que estás haciendo, tengo el alma sufriendo y duele despertar ¿De quién estás? Por lo que estás haciendo, tengo el alma sufriendo Nuestro amor va muriendo, muriendo Es que no es tan fácil, además te ganas de daño y te jures metiendo Por lo que estás haciendo, te estás muriendo ¿Qué es lo que estás haciendo? No ves todo lo que estoy sufriendo Por lo que estás haciendo, te estás muriendo Y tú te estás muriendo Perdóname que quería llamarte, pa' vos no escuchaste Tu alma se me lastima, tengo que dejar de amarte Nena, por lo que no evitamos la cena Ay nena, por lo que estás haciendo Tengo el alma sufriendo Nuestro amor va muriendo Se va muriendo Con lo que estás muriendo Con lo que estás haciendo, tengo el alma sufriendo Con lo que estás haciendo, tengo el alma sufriendo Nuestro amor va muriendo 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Muriendo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Muriendo Estoy cansado De que me seque encara el pasado Mejor se quiere Te dejo sola Parece que te quiere estar sola Estoy cansado Te doy amor y tú me das rechazo Mi corazón siempre te perdona Tu placerá y siempre te perdona Por lo que estás haciendo Tengo el alma sufriendo Y duele despertar Por lo que estás haciendo Por lo que estás haciendo Tengo el alma sufriendo Nuestro amor va muriendo Muriendo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Muriendo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Muriendo Baby Sabes que yo te quiero Pero yo no se lo puedo Me siento Que me estoy muriendo ¿Quiénes son? A veces ven a su hijo ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Gracias.